Él se atreve a decir palabras como esta, Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en San Juan 10.30 Jesús dice yo y el Padre uno somos el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esta corriente, este movimiento cristiano, esta asamblea o congregación se hace llamar la iglesia trinitaria porque predica a Dios en tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo toda la iglesia trinitaria en el mundo entero es la conversión de las personas a Cristo pero emplean el mensaje de Mateo 28.19 Él fue un niño, Isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno también nace de la Virgen, Isaías 7.14 por tanto el Señor mismo nos dará señales, aquí la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Hola que tal seguidores de Miguel Montalvo, oyentes de la emisora Sabana Estéreo que estamos una vez más con el teólogo de Medellín bienvenido Jorge una vez más aquí a nuestras redes sociales vamos a hablar hoy, saludo cordial a Miguel Montalvo Dios lo bendiga a todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta grabación hoy vamos a hablar acerca de algo doctrinal, de la sana doctrina la mitad del mundo está llena de cristianos pastores, diáconos, líderes, servidores, músicos vigilantes de las congregaciones razones sociales iglesias en abundancia a lo que ellos llaman iglesias porque la iglesia de Dios es un solo cuerpo es el cuerpo de Cristo pero hoy vamos a hablar de un tema doctrinal vamos a mostrar con la Biblia la tienen ahí ¿cierto? la tienen Miguel va a sacar la Biblia está en el bolso donde él trae sus utensilios vamos a mostrar algo para el mundo cristiano y el mundo en general Jorge señor no, me acordé ahora de las ciudades malditas si ese es un tema que si, claro claro lo hicimos si, señor vamos a a leer varios versículos de la Biblia pero el tema es doctrinal es decir vamos a hablar acerca de algo que le interesa saber al mundo cristiano la trinidad y la unicidad la trinidad se basa en varios versículos de la Biblia y vamos a empezar con San Mateo capítulo 28 versículo 19 que dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esta corriente este movimiento cristiano esta asamblea o congregación se hace llamar la iglesia trinitaria porque predica a Dios en tres manifestaciones Padre, Hijo y Espíritu Santo pero ponen a cada una de las manifestaciones en su sitio individual es decir el Padre es el Padre el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo la iglesia trinitaria son demasiado sabios en la exégesis es decir son maestros impresionantemente eruditos ¿por qué? porque ellos priman en individualizar cada uno de los puntos de este mensaje por ejemplo cuando ellos hablan de Jesucristo hablan de Jesucristo como el Salvador y muestran en él cinco puntos fundamentales que son el arrepentimiento la conversión el bautizo la llenura del Espíritu Santo y una vida de santidad viviendo así como el cuerpo como el templo del Espíritu Santo cuando muestran al Espíritu Santo lo muestran como aquel que fue el que hizo la obra de la regeneración la santificación la purificación la renovación y como aquel que da los dones y como aquel que da el fruto gozo amor paz fe benignidad bondad mansedumbre templanza y dominio y dominio pero priman en que hay un padre y hay un hijo basados en san mateo 316 cuando el padre dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia sustentan la doctrina de la trinidad en una de las cartas apostólicas más conocida como la carta del apóstol san juan donde dice a la letra en el capítulo 5 versículo 7 dice porque 3 son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos 3 son 1 y 3 son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y estos 3 concuerdan entonces la iglesia trinitaria se basa en enseñar la doctrina del padre del hijo y el espíritu santo sin salirse del orden bíblico es decir muestran que es necesario que haya un nuevo nacimiento como le dijo Jesús a Nicodemo el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios ellos priman en que haya un arrepentimiento genuino en todos aquellos que simpaticen o participen en sus cultos la iglesia trinitaria busca que hayan frutos dignos de arrepentimiento como dice la biblia 319 lo leo acá dice así que arrepentidos y convertidos para que se han borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio hechos 319 lo que busca la iglesia trinitaria en el mundo entero es la conversión de las personas a Cristo pero emplean el mensaje de Mateo 2819 en el campo de la unicidad las iglesia las iglesias unicistas o unitarias priman en un mensaje específico y singular es decir el señor Jesucristo tiene varios aspectos que lo caracterizan en la biblia por ejemplo él fue un niño Isaías 9 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno también nace de la virgen Isaías 7 14 por tanto el señor mismo dará señales aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros pero ya en el nuevo testamento él se atreve a decir palabras como esta Felipe le dice señor muéstranos al padre y nos basta y Jesús le dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre en San Juan 10 30 Jesús dice yo y el padre uno somos y en hechos que es el que voy a leer 4 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos entonces las iglesias unicistas muestran que Jesucristo lo llena todo Romanos 9 5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas benditos por los siglos amén en Colosenses dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en Corintios dice en Román en Corintios dice el Señor es el Espíritu y en y en Filipenses dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación y en Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y Primera de Juan 5 20 dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna y Tito 2 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con esto terminamos esta parte medio planeta está lleno de iglesias cristianas o de movimientos religiosos o de congregaciones que tienen como propósito enseñar el Evangelio el Evangelio es uno solo